¡Eyyy! ¡Así, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el episodio 18, si no me equivoco Y estamos en el tercero de esta segunda temporada Seguimos en el mercado de traspasos Que hoy lo vamos a acabar, o prácticamente lo vamos a acabar Lo dejaremos seguramente en el último día Por si hay que hacer alguna operación en el último hora Pero en principio hoy vamos a cerrar con este mercado Hoy en principio, fichajes no van a llegar A no ser que haya alguna salida Sobre todo los suplentes Pero en cuanto a titulares, no va a salir ninguno Y en principio, fichajes titulares no va a llegar ninguno Quizá algún fichaje suplente, como digo, en caso de que algún suplente salga del equipo Esta es nuestra once con la llegada en el anterior episodio Dobla gigante, la de Neymar en el directo de inicio de esta segunda temporada Y es este, es el mejor once a día de hoy en el juego El único fichaje que puede mejorar esto es Cristiano Que ya dicen en el episodio anterior que si llegábamos a 100 likes en ese vídeo Ficharía Cristiano No es para este vídeo porque el anterior del vídeo todavía no lo he subido Pero sí para el siguiente Por eso quiero dejar el episodio de hoy en el último día Para ver si veo apoyo y queréis que traiga a Cristiano Ronaldo o no Tampoco sé si con el presupuesto que tengo ahora puedo traer a Cristiano Pero en principio tienen que salir varias reservas Y eso sobre todo lo que vamos a ver en el día de hoy Vamos a la rueda de prensa que es previa al primer partido de Liga de la temporada Deportivo la ves, Real Madrid Vamos a ver que nos preguntan A ver, preguntarán sobre Neymar, preguntarán sobre Kanté, sobre Oblak Está el título de Liga al alcance Aspiramos a ganarlo todo Esto es así La llegada de Neymar al Madrid significa que Hazard tiene los días contados en el equipo Tendré que tomar decisiones difíciles, voy a decir eso Me ha impresionado lo que he visto de los chicos y hay varias decisiones difíciles que tengo que tomar Ah, no, es nada más Has conseguido una superestrella con la llegada de Kanté desde el Chelsea ¿Qué expectativas tienes respecto a su debut contra el Deportivo la ves? Vamos a decir que tenemos ahora que es perfecto para el puesto Es que Kanté puede jugar en cualquier equipo Kanté es un jugador que puede jugar en cualquier equipo Y a un gran nivel seguro Pues partido contra la ves, es el primero de la temporada Está todo el equipo motivado, a excepción de Oblak Tampoco me han preguntado por ello, así que No podía mejorarle la moral Y vamos a por ello Es el primer partido con el super equipo que tenemos ahora mismo en el Real Madrid Y 1-5 A ver, esto Yo creo que es lo que nos espera durante toda la temporada Viendo que este año el factor casa es más bajo Y que en este momento seguramente tendremos el mejor equipo posible Aparte de Cristiano Yo creo que esto es lo que nos espera en gran parte de los partidos Tanto en casa como fuera 1-5 Con un gol de cada uno de los jugadores ofensivos quitándome sí Eh, joder Joder, tío ¿Cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos, tío? 1-5 Brutal, eh Brutal Quería comentarte que me preocupan un poco todos los rumores que hay circunstancias sobre mí Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el hombre indicado para este puesto Me lo pensaré La idea es venderlo Esto es así Pero voy a decirle que me lo voy a pensar Javi Sánchez ¿Te tengo en venta? Sí ¿Cuánto ofrecen? 400 Me parece poco Vamos a ver si cuela un poquito más, ¿no? Entremos 3,5 y 6 Vale, fuera esto Seguimos Bueno, un reserva que vamos a vender Como tantos otros que tengo en venta y no reciben ofertas Aquí hay que poner a alguien a entrenar ¿Quién puede ser? La que funsa cubo, por ejemplo Cubo que aparece como medio derecho Vamos a entrenar a cubo No sé si hay algún jugador con más media que cubo que quizá debería entrenar Pero mira, voy a poner a cubo porque ¿Por qué lo que estoy viendo ahora mismo? La verdad Sin ver Cubo que entrene, que vaya subiendo Que es un jugador interesante y que Y que podremos aprovechar en el futuro Estamos deseando iniciar Areola Areola un euro Claro, os dije de que me contestaseis Claro, como no he subido el vídeo anterior Pues todavía no sé qué opináis del tema de Areola un millón de euros Un millón de euros, no Un euro Perdón, un euro Areola un euro Hombre, es que esto da para título de vídeo, ¿no? Ficho Areola por un euro O ficho un jugador por un euro Da para título, ¿eh? Da para título Vallejo 20 millones Vallejo 20 millones Vallejo se va a ir Vallejo se va a ir Vale Primero, primero Vallejo Primero Vallejo 22 y medio O bueno, voy a intentar 25 Y seguramente cerremos en 22 y medio Si vendo Vallejo Evidentemente necesitaremos un central Habrá que ir al mercado Y ya veremos Y dolar Areola por un euro Claro, ¿qué me soluciona esto? Tendría un portero mejor Eso es lo primero Tendría un portero mejor Quitaría a Fraser Que es un jugador que no puedo vender Pero al que seguramente le puedo sacar más beneficio Pero lo quito ahora del equipo Libero una ficha Que tenemos el equipo prácticamente lleno Renta, ¿no? Renta Sí, yo creo que sí Yo creo que voy a hacer el fichaje de Areola por un euro Bueno, aquí Aquí no sé Me están metiendo aquí unos porcentajes Y unas cosas que no 22 y medio Vale, 22 y medio Así que los paga El Benfica Pero hasta que no se vaya Vallejo Pues no voy a No voy a iniciar nada Y ahora Areola Un euro A ver Un euro y Fraser Vamos a decirle cosas como son Es un euro y Fraser Es un euro y Fraser Fraser, ¿qué potencial tiene? Fraser está al máximo de su potencial Tiene 26 años 83 y media Seguramente aquí Haya pérdidas Haya pérdidas futuras Pérdidas futuras Porque yo a Fraser Hasta la próxima temporada No lo puedo vender Seguramente aquí Hay pérdidas futuras Pero mira Me llevo por un euro Areola Y creo que no se haría mal Por un euro Traemos Areola Realmente el euro simbólico Es un cambio Fraser, Areola Nos quitamos un jugador Que no puedo vender Y que no me interesa Que lo podría vender La próxima temporada Por 30 millones Pues seguramente Pero Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Me he quitado a este jugador Liberamos una ficha Creo que está bien Creo que está bien Y viene Areola Que es un portero Que tuvimos la pasada temporada Que es mejor que Walter Benítez La idea Habría sido un cambio Walter Benítez-Areola Y a lo mejor pagando 10 millones ¿No? Pero no ha podido ser Porque para ese año no quería Si no yo habría hecho ese cambio Pero bueno Creo que Creo que no va a salir Ni tan mal la operación Porque realmente Areola Es un jugador Que tiene más potencial Y que a la larga Va a ser más caro que Fraser Vale, entonces Creo que está bien Creo que está bien Vamos a dejarlo ahí 70 millones de cláusulas Para Areola Imaginaos que lo vendo Por 70 millones de Areola Y yo estoy ahora mismo Dando la Fraser Que cuesta 30 Hombre, pues ahí Salimos ganando claramente Fichado Areola No sé qué valor tenía Creo que eran 22 y medio Vale, siguen siendo 22 y medio Un euro más Fraser Un euro simbólico Completamente Por un jugador Que no nos ha costado nada Al fin y al cabo Fraser ha venido gratis Pues Areola Va a ser nuestro segundo portero Y ahora Pues la idea De acceder a Lunin Que Lunin se vaya ya cedido Y con Walter Benitez No podemos hacer realmente nada Es un jugador Que nos tenemos que comer Al igual que nos tenemos que comer A Eninson Cavani Vale, vale Bien, bien Está todo bien Todo correcto Incluso con Cavani Si me decís De fichar a Cristiano Podría intentar un cambio Cavani, Cristiano Me quito a Cavani Que a Cavani En cuanto antes Me lo quite mejor Porque es un jugador Que se iba a ir para abajo En cuanto a valor Fraser también La próxima temporada Va a tener menos valor Que a esta Brahim se va a cedir Al Arsenal Al verde Al City No, al City no No voy a cederla Al City Porque al City No va a jugar No es porque Este guardiola No, no Es porque no va a jugar Vale Sigamos Sigamos avanzando Sigamos avanzando Oferta por Vallejo Pero si Vallejo Estaba ya casi vendido Vallejo estaba Casi vendido Pero no estaba vendido Al todo Bueno Yo te voy a pedir No le voy a pedir Más que a Lumenfica Le voy a pedir lo mismo 22-22 22 y medio 22 y medio Vale Le pedimos lo mismo Al Hoffenheim Pero vamos Lo del Benfica en principio Se debería cerrar ya Voy a guardar Para ver si Javi Sánchez Le podemos sacar un millón más Porque aquí El equipo este Que no se cual es Ha tirado a la baja Ha tirado a la baja Claramente Y no me da la gana No me da la gana De que tiréis a la baja He pedido entre 6 y 4 y medio Pues Un término medio No me deis 4 y medio Vamos a intentar sacar 6 Si no 5 Y si no Pues 4 y medio Pero no No perdemos nada Por intentar Sacar el máximo posible Por cada uno De nuestros jugadores 6 6 6 no 5 5 si no 5 si tío Es medio millón Tío Bueno 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 El Coniaspor Bueno Con el Coniaspor Pues nada Los 4 y medio Tío Los 4 y medio Tío Pero no pongáis así Que he pedido Medio millón más He pedido Medio millón Y se ha vuelto Loco tío Se ha vuelto loco Vale Vamos con 4 y medio Pues 4 y medio Por Javi Sánchez Y a seguir Con nuestro mercado Y antes de acabar Este episodio Seguramente intente Un intercambio Cabani y Grisiano Seguramente lo voy a intentar Otra cosa que salga Lo primero Es que la Juve Tiene que querer Un delantero Si no quiere un delantero Yo no puedo hacer nada Entonces En ese En ese sentido El Gingamba Ha cambiado su escudo No lo sabía Primera Primera noticia de eso Fecha limit De convocatoria De la selección Un mensaje Interrupción de Vallejo Lo Benfica Uy Interrupción de Vallejo Lo Benfica No sé por qué Acepto El Hoffenheim A ver qué pasa La convocatoria De España Me da igual Me da igual Porque la he hecho Antes de empezar Este episodio Y seguimos entrenando Seguimos con los entrenamientos Me han quitado De aquí a alguien No sé a quién Y vamos a poner Un nuevo jugador Que va a ser Mason Greenwood Vale Pues no sé Muy bien Qué ha pasado hoy No tengo ni idea De lo que ha pasado hoy Pero Nosotros vamos a seguir Y ya está Continuamos Si tenemos Partido Contra Ereibar Es la segunda jornada De la liga Creo que en casa Antes hemos jugado fuera Debería ser en casa Es en casa El equipo está bien Pues vamos a intentar Meter otros 5 Vamos a intentar repetir Con otros 5 goles Yo creo que estaría Realmente bien Pues otros 5 Pues otros 5 Es que lo que he dicho antes Es que con el equipo Que tenemos Es para ganar así Todos los partidos Es para ganar así Todos los partidos Y Neymar ha fallado Un penalti Que podrían haber sido 6 Y Neymar ha fallado Un penalti Kanté Eriksen Y un hat-trick De Kylian Mbappé Que va a ser nuestro Voleador Una temporada más Sigue sin estrenar Sergio Messi Y Javi Sánchez No se va al Conea Sport Pues no sé Qué le está pasando Ahora a los jugadores Que no se van Vallejo rechaza O se rompe Con el Benfica No sé qué ha pasado exactamente Sin noticias de Reola Vamos a ver Que acaba de llegar Que viene para ser suplente ¿Qué me estáis contando? Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Ea, ¿qué pasa? Yo entiendo Que los jugadores De 70 de media No se quieran ir Pero que no se quiera ir Jesús Vallejo Que tiene casi 80 O que no se quiera ir Javi Sánchez Con 71 Creo que tiene Eh... No me toque los huevos Sea Sports No me toque los huevos Sea Sports Vallejo rechazado El Benfica Y al Hoffenheim No me toque los huevos Ea No me toque los huevos Tío Esto De rechazar Te lo hacía Los jugadores De 60 de media No un jugador Que tiene 80 prácticamente Ea Sports Me estás tocando los huevos La selección Eh... La selección es esta Tres porteros de G.A. Que papau Centrales Ramos Bartra Nacho Y Vallejo Hay centrales mejores Lo sé perfectamente Laterales Jordi Alba Carvajal Grimaldo Odriozola Hay jugadores Hay... Hay puestos En los que tengo jugadores En mi equipo En vez de los mejores jugadores ¿Vale? Eso Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta ¿Vale? En el centro del campo Busquets Thiago Saúl Titulares Rodri Fabián Ceballos Aquí por ejemplo Podría llevarme a Isco No me llevo a Isco Porque si tengo a Fabián En el equipo Y tengo a Ceballos Pues me llevo a Fabián Y a Ceballos Y ya está Y en cuanto a la parte ofensiva Alcácer Asensio Sarabia Titulares Suplentes Iñaki Williams Borja Iglesias Y Miquel Ollazaban Esa es nuestra selección La tengo hecha Antes de empezar este episodio Así que no hay No hay ningún cambio que hacer Cambio Cambio de partido Nos han hecho ahí Y Champions Que ya lo tenemos No sé quién nos ha tocado Lo vamos a ver ahora Los ocho grupos de Champions Vamos a hacer nuestras predicciones Como siempre hacemos Esto en el grupo H Mira que bien Vamos a empezar con el A Juventus Paris Saint-Germain Ajax Brujas Juventus y Paris Saint-Germain Deberían pasar con el A Ajax en Europa League Pero es un grupo duro ese Un grupo duro Grupo B Para Tottenham Valle de Leverkusen Sporting Y Olimpiakos Tottenham va a pasar También Valle de Leverkusen Grupo C Para Manchester City Milán Milán en Champions Tío Milán Milán no sé No sé qué le pasa Tío Pero siempre Siempre tiene una curva Ascendente clarísima De modo carrera Bueno City Debería pasar también El Milán En principio Si ha quedado Entre los cuatro primeros De la liga italiana Debería meterse en octavos También de Champions Ahora En este grupo Bayer de Liverpool Sevilla Esparta de Moscú Bayer de Liverpool Claramente Barça Inter Locomotiv Fenerbahce Barça Inter Manchester United Leipzig Valencia Y Shakhtar Entiendo que el United El United es otro equipo Que también igual que el Milan Estos equipos históricos No sé por qué Pero en el modo carrera Siempre van para arriba No sé El United Debería pasar Entre Leipzig Y Valencia No sabría decir Yo creo que va a estar ahí Igualado Creo que es el grupo Con la segunda plaza Más igualada Leipzig y Valencia Apuesto por el Leipzig Venga Quiero un G Con Borussia Dortmund Arsenal Monaco Y CSKA de Moscú Borussia Dortmund Y Arsenal Deberían pasar De grupo Estamos viendo Arsenal Manchester United En la Champions ¿Qué equipos ingleses Han quedado afuera? El City No lo he visto ¿No? Ahora vamos a hacer un repaso De los equipos ingleses Porque no sé Cuál ha quedado afuera Nuestro grupo Olympique de León Roma Y Dinamo de Zagre Evidentemente Vamos a pasar nosotros Y ojo Porque el Olympique de León Roma También lo veo Lo veo igualado También Lo veo igualado Vamos a apostar Por el Olympique de León Pero lo veo igualado Bueno ¿Qué equipos ingleses Han quedado afuera? Porque no No sé Está el Tottenham Está el City El City se está Está el Liverpool Está en los 13 siempre El Arsenal Entiendo Que es el El otro equipo Que se ha metido por la Liga Y el United está Porque es campeón De Europa League Vale Ha quedado fuera El Chelsea Ha quedado fuera El Chelsea Y el United También ha quedado Fuera Vía Liga Pero se ha metido Por ser campeón De la Europa League Vale Pues ahí tenemos Ahí tenemos eso Ahí tenemos Tenemos eso Y después Equipos Italianos también Vemos a la Roma Y vemos al Milan Roma Milán Inter Y Juventus Se queda fuera El Nápoles Nápoles fuera La Champions En serio En la vida real Eso no ocurriría Ni de coña Bueno Pues ya está Pues esa es la Champions Mi predicción No hemos visto la Europa League Pero tampoco es que me interese demasiado Y nosotros que vamos a Vamos a avanzar Vamos a avanzar Sigamos Sigamos con este Con este mercado Y mirad Ahí tenemos Ahí tenemos La Europa League Con el Victoria Pilsen Esto de darle a avanzar Y que no avance De verdad Me pone malo Me pone malo Hay oferta de cesión Por Sergio López Supongo que es Aquí los jugadores Internacionales Veis que no tenemos Casi ninguno Casi ninguno Internacional Bueno López Sergio López Al Brujas Venga hasta luego Bueno el Brujas al final Va a jugar Champions O sea que no es Poca cosa Partida contra el Español Tercera jornada de Liga Y oferta por Virgil Van Dijk Virgil Van Dijk No está transferible Está transferible Eden Hazard Está transferible Carlos Enrique Casemiro Está transferible Thibaut Coutois No está transferible Virgil Van Dijk No Echel sí que se quiere reforzar Evidentemente porque Ha quedado fuera de la Champions Y tiene que volver a entrar Español Tercera jornada de Liga Ya hay jugadores descontentos Y llevamos dos partidos de Liga No me toquéis los huevos Así que claro os lo digo No me toquéis los huevos Que llevamos dos partidos de Liga Y ahora viene un parón de selecciones Y ya por aquí empezarán a jugar un poco O no No sé Ya veremos Vamos contra el Español Es fuera de casa Pero con el equipo que tenemos Yo es que ya no veo ningún partido Peligroso No lo veo No lo veo Y hago bien en no verlo Nos están pitando Una cantidad de penaltis Increíble Tres penaltis Nos han pitado en este partido Y Neymar ha vuelto a fallar uno Ya sabéis que yo no puedo elegir El lanzador de penaltis Si no pondría otro Podría mapear a lo mejor Pero bueno Está Neymar ha vertido Dos de tres en este partido En el anterior partido También falló un penalti Hace dos partidos Creo que marcó también gol Y seguramente fue de penalti Es increíble lo de Neymar Doble de penalti Uno fallado Y un gol de Kylian Mbappé 0-3 al Español Vamos de goleada en goleada Trece goles en tres partidos Datos Trece goles en tres jornadas de Liga Estos son datos El lanzador Dejadme un segundo que lo comprueba El lanzador que hay aquí puesto ¿Quién es? No, pues es Neymar Es que Neymar tiene 90 penaltis Tiene 90 penaltis Y va fallando un penalti por partido ¿Cómo se explica esto? Mira, me da igual que tenga 90 penaltis Voy a poner el Mbappé Simplemente para ver si funciona ¿Vale? Voy a comprobar si funciona Si funciona bien Y si no para nada Bueno, vamos a calentar aquí mucho Vamos a continuar Tres mensajes Estamos ya en el último día Estamos ya en el último día de mercado Sergio López Se va al Brujas Y hay oferta por Javier Hernández De cesión Y una de traspaso Yo re estoy con la duda Este jugador lo tengo transferible Lo tengo cedible Tiene 83 en potencial Tiene ya 22 años Yo creo que ya con 22 años Lo vamos a vender Creo que con 22 años Lo vamos ya a vender A ver, estando en el último día Como estamos No voy a delegar Sino que voy a negociar ya directamente Porque si delego Me arriesgo a que no dé tiempo A cerrar el traspaso Voy a guardar Lo vamos a negociar nosotros Lo voy a negociar yo Y ofrecen 12 y medio Unos 15 millones Yo creo que estaría bien, ¿no? Yo creo que 15 millones Por Javier Hernández Estaría bastante bien Espero que no se ponga Igual de pesado que Vallejo Y se vaya Porque lo de Vallejo Yo no lo estoy entendiendo Yo lo de Vallejo No lo estoy entendiendo Javier Hernández 15 15 Y todos juntos Y todos contentos ¿Podría haber pintado un más? Sí Pero de igual 15 millones Y Javier Hernández fuera Javier Hernández que Se podría haber ido Con una cláusula de 6 millones Que nos pagaron al inicio del mercado Lo renové evidentemente Para evitar que se fuese El Barça gana Al Atlético de Madrid Pues muy bien Pues muy bien El Barça quiere a Fabián Pues no Pues no Y el Vitorio Aguimaraes Quiere a Javi Sánchez Aquí sinceramente Es que ni siquiera voy a guardar Si antes estaban dispuestos A pagar 4 y medio El Vitorio Aguimaraes Tiene que estar dispuesto A pagar 4 y medio Y si no paga 4 y medio Pues lo vamos a tener Si no paga 4 y medio Lo vamos a tener 4 y medio Si no me paga 4 y medio No lo vengo Así Gracias Fabián no me interesa Y Javier Hernández Tiene abierta la cesión De momento Lo vamos a dejar así Pero si veo Que no lo vendo Igual acepto Si veo que se rompe La cesión Igual acepto Si veo que se rompe El traspaso Perdón Igual acepto Ah que han retirado La oferta Joder que poco tiempo La dejáis Pues nada No tengo ya Para hacer no hacer nada Nos quedan 2 horas Nos quedan 2 horas Porque a partir de las 4 horas Ya no puedo vender jugadores Hernández vendido Vale 15 millones Al Stuttgart Nos queda 1 hora O me llegan ofertas Ahora por Azar Por Courtois O Casemiro O los 3 van a ser suplentes Ojo porque estamos hablando De una cosa bastante seria O me llega ahora Una oferta Por estos jugadores O los 3 van a ser suplentes Hay 2 mensajes Espero que sean 2 ofertas ¿Qué le pasa a Javi Sánchez? ¿Qué le pasa a Jesús Vallejo? ¿Por qué me están rechazando un jugador De 15 millones de valor prácticamente Y otro del 3 y pico? Porque está bien que te rechace El que no llega ni a un millón de valor El que tiene 60 de media Pero Javi Sánchez tiene ya 71 Y Vallejo tiene 79 Y estos 2 jugadores Están rechazando irse Ya esto es que me toca los huevos Tío Ya esto es que me toca los huevos Que te rechace De la fuente Que te rechace Fran García Que te rechace Al tuve Te lo compro Pero que me rechace Javi Sánchez No Y ya que rechace Vallejo Si no lo entiendo Con 79 de media Tío Y ahora encima Una oferta de cesión Por Mendy Estoy esperando una oferta Por Courtois Por Alasar Por Casemiro Y me llevan una oferta ahora Por Fernández De cesión Del Liverpool Pues se acabó el mercado No va a salir Casemiro No va a salir Courtois No va a salir Alasar Por lo que los 3 van a ser suplentes Vamos a hacer el 11 suplente Con estos 3 jugadores Vale Para que veáis como queda Para que veamos como queda El 11 suplente Después de este mercado Queda con Courtois Y Cavani por cierto Cavani no lo voy a utilizar Porque tengo yo biche Pongo a Casemiro Y tendré que quitar a Ceballos Claro Adelantando a Fabián Y arriba pues Pues alasar en la izquierda Y ya está Pues muy bien Pues así se nos queda el equipo Así se nos queda el equipo Nos vamos a quedar Con un Vinicius Sin minutos Con un Ceballos Sin minutos Con una reola Que nos lo vamos a comer Junto con Walter Benitez Y con Looney Que tampoco se haya sucedido Porque vamos a tener 5 porteros Bueno 5 porteros Sin contar al Tuve 6 porteros Eh 6 porteros Vamos a tener 6 porteros en plantilla 5 útiles Vamos a tener Eh Un jugador Como Ceballos 84 de media Que no sale cedido Otro como Vinicius 83 de media Que tampoco va a salir cedido Y tampoco va a tener minutos Ya no es que no salga cedido Porque al final Yo a estos jugadores No los tenía cedibles Porque la idea era que se quedase Eh La cosa es que Que no van a tener minutos El problema no es ese Que no van a tener minutos Pero tampoco va a tener minutos Asafa Kimi Tampoco los va a tener Fede Valverde Tampoco los va a tener Rodrigo Gómez Tampoco los va a tener Martín Odera Todos estos jugadores Que llevan cedibles Desde el primer día de mercado Tampoco los va a tener Bueno He hablado de estos jugadores Porque son los que a la medida tienen Tampoco Maroni Eh Ni Kubo Ni Greenwood Ni Carlos Pérez Ni Ni todos estos jugadores ¿No? Es lamentable Que sigan sin llegarte ofertas Por todos los jugadores Que tú tienes en venta O transferibles O cedibles O lo que sea Es lamentable Pero a día de hoy El modo carrera Sigue funcionando así Esto en la medida real No ocurriría Esto de que no te llegue Ni una sola oferta Por un jugador No No ocurriría Bueno En casos muy excepcionales Como el de Gareth Bale Que cobra 18 millones Por temporada O lo que sea Eh Y que es malísimo Eso es un caso excepcional ¿No? En el mundo del fútbol Pero por lo general Siempre te va a llegar Alguna oferta por un jugador ¿No? Que sea de cesión Sea de traspaso Y yo habría cedido a Hazard Si me mando una oferta de cesión A la hora de última hora ¿No? Eh Y por lo menos Me habría ahorrado Parte del sueldo ¿No? Por lo menos Algo ganas ¿No? Algo te ahorras Quizás a Hazard Das minutos a Vinicius Dentro de tu equipo En fin En fin No hay mucho más que decir El mercado ha sido Ha sido Ha sido regular Vamos a decir que ha sido regular Porque ha tenido sus Cosas positivas ¿No? O Black Kanté Neymar Son cosas positivas Tenemos a los tres mejores En esas posiciones ¿No? Medio centro defensivo Portrera y extremo izquierdo Pero En cosas negativas Como El El hecho de no haber vendido a Hazard A Courtois Y a Casemiro O el hecho de no haber cedido a Lunin A Valverde Odega Rodrigo Esa Cubo Y todos esos jugadores ¿No? Y todos los reservas Que también tenían que vender En fin Bueno esto es típico ya De modo carrera No estoy contando nada Que no sepáis Nada nuevo Y voy a ir al menú de plantilla Para ver Tenemos 50 jugadores ¿Podría fichar a Cristiano Ronaldo? Os leo en comentarios Os leo en comentarios Os leo en los comentarios En el episodio anterior Realmente De este también Os leeré en comentarios Pero sobre todo Si en el anterior episodio Llegamos a 100 likes Pues ficharé a Cristiano En el siguiente episodio Ya Y ya Y ya no se va a liar del todo Porque yo ya no se Y que voy a hacer con el equipo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Soy X Y si os ha gustado Si os ha gustado Pueden dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Likes Adiós